Seguimos, seguimos, seguimos Con sentimiento Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloja, me aloja el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta, de ti Me gustan tus manos, cuando te saludo Y yo, subo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma Tu alma, me gusta Me gusta Me gusta amanecer pensando que te quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Seguimos, corriendo y sabor A cumbia, a cumbia, a cumbia, hermano Así, 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 hermano Me gusta tu estilo Medio desnistado Pecado, pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo, tu cuerpo y alma Como me gusta Me gusta, me gusta Me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti Me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte un grito y al mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti ¡Esto va! ¡Con sentimientos! ¡Para ti! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! Gracias por ver el video.